El Poder Judicial de la Ciudad de México puso en marcha la Feria de Derechos Humanos y Género en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante 11 días se llevarán a cabo actividades tendentes a subrayar la importancia de los derechos humanos, tales como conferencias, difusión de videos y prontuarios, y en las que también se incluyen actividades culturales. En la inauguración, la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Emma Campos Burgos, en representación del presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que el Poder Judicial local adoptó un sistema de justicia comprometido con la aplicación de la perspectiva de género en sus determinaciones judiciales como parte de su labor cotidiana. A su vez, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Gobierno de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Aracíbar, subrayó que el magistrado Guerra Álvarez es un aliado entusiasta de las causas de derechos humanos y de igualdad de género con la administración que encabeza el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Campos Burgos, por su parte, dijo que la aplicación de la perspectiva de género en las resoluciones es en atención a las situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia y en virtud de los contextos y barreras que viven las mujeres en el país. En el acto participó la directora de admisibilidad, orientación e información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Elizabeth Ávila Aguilar. Tras la inauguración, se realizó un recorrido por los stands de la feria y el personal del órgano judicial, junto con magistrados y jueces, formaron un moño humano en conmemoración del Día Naranja. Gracias por ver el video.